buenas compañeros aquí estamos con unos amigos que nos han venido de la pesca marco y pepe en 40 minutos o algo más han elegido unos pájaros esto lo ha elegido pepe que son para éste primero este es para el pipo eh pipo que no te eliges que este pájaro es para ti y aquello lo ha elegido marco para ésta en 40 minutos comentaros que hay compañeros que me están diciendo que se los puedo grabar que si le puedo echar una foto de una manera de otra señores lo he dicho en varios vídeos que el que no quiera venir que no venga pero el que venga seguro que se va a llevar uno dos tres cuatro pájaros a su gusto de reclamos aquí están estos compañeros que las peores que han venido y lo pueden decir no me gusta calentar pero que tienen muy buenas cosas por la genética que tiene que ya lo único que nos falta ya si quiere la gente que le echamos fotos y vídeos que como que si fuera de un reportaje de la primera comunión como le ponemos un traje de pata corta bueno ya aprovechar como tenemos un amigo los villanos de jaín que estuvieron aquí por unos pájaros que tiene una tienda de ropa de boda de comunión rafi venir un día a tu y Paco y le tomamos las medidas a los pájaros y le ponemos un traje de la primera comunión y le echamos una foto y unos vídeos porque la gente es que es la hostia venido por los pájaros y escucharlos y los elegir aquí mismo venga gracias un saludo hasta luego gracias gracias